Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Distrito Emprendedor. Hoy volvemos a nuestra casa, el Hotel Alamar, ubicado sobre el Paseo de los Turistas, 300 metros antes de llegar al faro, al puro frente de la playa. Así que vengase para el puerto ahorita que ya casi estamos entrando al verano para que disfrute de los mejores atardeceres de todo Costa Rica. El hotel está ubicado exactamente al puro frente de la playa. Si nada más llega, cruza la calle y ya está en nuestra hermosísima playa de Punta Arenas. Busque al Hotel Alamar por las redes sociales, los encuentra como Alamar Hotel, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí mandan el mensaje para que les manden toda la información sobre tarifas, sobre tal vez las ocupaciones y en fin. Para que ustedes también conozcan por medio de las fotografías las bellas instalaciones que tenemos acá en el hotel. El día de hoy de verdad que me complace muchísimo poder traerles a ustedes la historia de dos grandes mujeres que vienen en representación de una asociación. Pero no es cualquier asociación. Es la asociación de vendedoras de vigorones y también representan a los coperos y los cajeteros de la zona de Punta Arenas. ¿Cuántos de ustedes han venido acá al puerto exclusivamente a comerse un vigorón? ¿Verdad que ya les hice la boca agua? Yo no sé ustedes, pero a mí, yo me lo imaginé aquí. Pues las dos mujeres que tenemos el día de hoy con nosotros, pues dedican su vida prácticamente a elaborar estas delicias tan, pero tan representativas de nuestro hermosísimo Punta Arenas. Ahorita me acompaña doña Berlín, que es la actual presidenta de la Asociación de Vendedores de Vigorones, Copos y Cajetas de acá de Punta Arenas. Y vamos a conversar con doña Berlín ahorita. ¿Cómo estás? Contame. Bien, bien. Buenas tardes. Jaino, un placer aquí para contarles un poco de lo que vivimos nosotros. Y de lo que hacen con esa asociación, que a mí me dejó sorprendida cuando le pregunté, ¿cuántos agremiados tienen? Son casi cien agremiados los que tienen. Sí, casi cien. Y imagínense la cantidad de personas que tenemos vinculadas a este grupo, y eso es súper importante. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más sobre la asociación. Bueno, antes de conocer de la asociación, queremos conocer a Berlín. Berlín, o sea, ¿quién es Berlín? ¿Quién es esa mujer detrás de esas delicias que nos hace la boca agua a todos? Bueno, te voy a contar un poquitico de mi historia. Algo, es un poquito largo, pero te lo voy a hacer más breve. O sea, yo soy nicaragüense. Llegué acá hace 32 años. ¡Wow! Hace 32 años a Punta Arenas, y me enamoré de mi puerto. Me considero una puntarenense más. No, sos una puerteña más. Sí, este, bueno, mi mamá tiene 28 años de vender vigorones ahí. Ahora ya ella es adulta mayor, entonces, como yo desde los 11 años trabajo con ella. Entonces, me heredó el puestito a mí, y ya tengo 16, 17 años de vender ahí. Ya tengo mi patente, gracias a Dios. Entonces, ahí me he levantado, ahí levanté mi niñez, casi mi juventud. Tengo cinco hijos. ¡Cinco niños! ¡Cinco niños! ¡Qué mujer más valiente! Desde el, bueno, como fui mamá adolescente, dejé mis estudios en el 2001, y no estudié más. Pero, este, como trabajaba y eso, pero llegué a un momento en el que nos empezaron a capacitar algunas instituciones ahí. Entonces, nos dieron un curso que se llama Formación Humana. Ajá. Excelente. Para mí, o sea, ha sido uno de los programas más bonitos que he llevado, porque me enseñaron como a tener identidad propia, a quererme superar, a no quedarme ahí. Te motivó. Sí, me motivó demasiado. Y ahora me siento tan, tan orgullosa de ver que, o sea, estaba en noveno de colegio, y ya este año, gracias a Dios, voy a ser bachiller. Entonces, ya ahí estoy súper motivada, y aparte de eso, me dicen, ¿quieres seguir estudiando? Y le digo que sí, me van a seguir apoyando para que estudie lo que yo quiero. Igual, o sea, mi mejor título era mi patente de vigorones, porque a mí me encanta hacer eso. ¿De verdad? Ah, me fascina. Me fascina. Berlín, ¿y cómo fue esa niñez tuya entre la escuela y venirte a acompañar a tu mamá? Me imagino la cantidad de vivencias que vos tuviste también ahí, con tu mamá en el puesto, tanta gente que pasaba por ahí. Sí, sí. Bueno, hace poco, de hecho, estaba comentando con mis hijos y les decía a ellos de que yo, cuando estaba adolescente o más chica, tal vez decía una semana santa, y mis compañeros decían, vamos a una excursión, a un río, a una playa. Yo sabía que tenía que trabajar, no podía participar en eso. Entonces, probablemente por eso fue que salí muy temprano de mi casa. Pero no, no me arrepiento. La verdad es que yo disfruto hablar con la gente, socializar con la gente. Los turistas, bonito que lleguen, hola, ¿cómo están? Ay, qué rico, volvimos. Nosotros somos de Cartago. O sea, tener esa conexión con la gente, o sea, es precioso, es lindo. A veces, este, uno no entiende cómo se llega a uno a encariñar del turista, del que viene aquí, tiene años de conocerte, de ver que tal vez llegan personas embarazadas a quitarse un antojito y después llegan los chicos ya grandes y dicen, ve, este fue el que se vino a quitar el antojito, ¿se acuerda de mí? Ah, obvio. Entonces ya uno, o sea, todas esas cosas son bonitas. A mí, aunque no haya tenido una niñez como hubiese deseado, no me arrepiento de nada, de nada. Solo ahora me siento más motivada, me fascina mi trabajo, me gusta estudiar porque sí me gusta el estudio. Nada más que no tenía las condiciones. Ahora no las tengo, pero sí me siento como más empoderada. Tengo mi identidad propia, mi trabajito y ahí vamos. Ha sido dos años difíciles de pandemia, pero ahí vamos. Sí, correcto. Berlín, y contame algo. ¿Cómo es ese proceso, ese día a día de una mujer que vive de la venta de vigorones? Por lo menos, ¿cómo es ese día? No sé, un sábado, por ejemplo, que uno dice, son los días fuertes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es ese sábado para una mujer como Berlín y como tantas otras que pertenecen a la asociación? Sí, es un poco, es cansado, es cansado, porque nosotras, nosotras mismas hacemos nuestros productos. O sea, nosotros no compramos el chicharrón. ¿Ustedes hacen? Nosotros lo hacemos a la leña, en sus ollas grandes. Este, bueno, no sé, tal vez alguna que otra sí lo debe comprar porque hay muchas adultas mayores. Ajá. Pero nosotras sí, este, hacemos el chicharróncito, el chimichurri, todo eso lleva mucho, mucho trabajo. De hecho, yo, o sea, sábado y domingo me levanta a las 5 de la mañana, a 5 y media ya estoy encendiendo el fogoncito, poniéndolo chicharrón. Bueno, es lo primero que hago porque es lo que lleva más tiempo. Ajá. Luego voy con ayuca, el chimichurri, o sea, picar 8, 10 kilos de tomates, que no es nada fácil. Wow. Y todo apunta a cuchillo, ¿eh? A cuchillo. O sea, nosotros no usamos ninguna máquina ni nada, cuchillito, pero ya tenemos agilidad en las manos. Sí, ya tienen la práctica. Sí, ya tenemos la práctica, pero sí lleva su proceso larguito. ¿Y quién te enseñó a hacer chicharrones? Porque hacer chicharrones tiene su técnica, ¿verdad? Sí, sí. O cualquiera hace chicharrones. No tiene mucha ciencia, pero sí tiene su, como dice, su punto. Ajá. Porque si no quedan tostados, o se te queman. Pero a mí eso, como te digo, la que empezó con esto fue mi mamá, mi mamá 28 años, y después yo fui viéndole y aprendí. Entonces ahora, ella igual me ayuda, ella igual me ayuda, ya ella, o sea, es adulta mayor, pero sí me ayuda un montón. Entre las dos hacemos la ventita y yo me voy a vender, y mis hijas me ayudan a cobrar. Ah, caramba, o sea, esto es un negocio familiar, ven cómo va la cosa. Sí, sí. Entonces ustedes hacen absolutamente todo, ¿verdad? Todo lo hacemos. Igual pica en el repollo, la vinagreta, es espectacular que nosotros vemos. Sí. Todo eso lo hacen ustedes. Todo eso lo preparamos nosotros, sí. Berlín, ¿y dónde vivís vos? En Los Almendros, Barranca. ¿Y cómo te trasladas desde allá hasta el puerto? Nosotros viajamos en taxi. Nosotros viajamos en taxi, sí. O sea, algunas tienen carrito, entonces viajan en sus carritos. Pero yo, o sea, tengo años de viajar en taxi. Tenemos taxis personales que nos hacen un precio. Ajá. Pero sí, nos dejamos de pagar de, yo mínimo, o sea, mi gasto mínimo diario tiene que ser de 20 mil colones con el taxi, porque le pagamos a un muchacho que nos jale los carritos, los guarde todos los días. Entonces, por ahí ya uno, mínimo 20 mil tengo que vender. Tus costos fijos son 20 mil colones. Sí, digamos, empezando el día tengo que hacerlo, porque eso va a ser mi carro y el muchacho que me guarda la carretita. Ajá. Ya después de ahí empiezo a recoger lo que es lo de los productos para poderlo trabajar al siguiente día o recogerlo a mis proveedores. Un aproximado, Berlín, ¿cuánto pueden, digamos, en proveedores, cuánto pueden gastar ustedes? O sea, en global, todo, todo, hay un aproximado, sí. Bueno, la cantidad que yo vendo, aproximadamente unos 100 mil. ¿Por fin de semana? Por fin de semana, sí. O sea, ustedes tienen, bueno, en tu caso vos tenés que vender fijos sí o sí para decir que quede tablas. 100 mil colones. O sea, 120 mil. Sí. Con los 20 mil aparte. Sí, 120 mil. 120 mil. Para poder pagar los, mis proveedores y, y los, mis gastos, ¿verdad? Y ya el resto sería ganancia. Y ese resto ahorita, como hay tantas ventas, no lo estamos haciendo. Tal vez llegamos como a, a ganarnos 10 mil, 15 mil. Suena increíble, pero a veces ese trabajo de un fin de semana, eso es lo que nos queda. ¡Guau! Sí. ¿Y cuánto vale cada vigorón? 3 mil colones para los vigorones. 3 mil colones vale cada vigorón. Ese es un precio estándar que se maneja entre todas las personas que pertenecen a la asociación. Sí, 3 mil coloncitos. Sí, o sea, ese es un precio estándar establecido como asociados. Nosotras, o sea, ya lo conversamos en las reuniones, hicimos chicas, o sea, el vigorón cuesta 3 mil, por favor, todas. Ese es el precio de nosotros. Sí, hay mucha competencia de leal, pero eso es, le toca a la municipalidad. Pero no se ha podido hacer nada. Qué complicado, ¿verdad? Y es que este tema de la competencia de leal sí se ve en todo lado, pero es importante tal vez que aprovechemos estos espacios para que las personas también tomen conciencia. Por eso te preguntaba, ok, ¿cuál es tu trabajo? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuánto gastas? Son 120 mil colones en un fin de semana. En un fin de semana, sí. Lo que tienen que vender para poder cubrir sus costos y quedar en cero, como dice uno, en tablas, ¿verdad? Y el trabajo que llevamos nosotras, porque es cansado. O sea, uno saber que a las 5 de la mañana estás ascendiendo un fogoncito donde te tienes que calentar tus manos, tu cuerpo, picar eso, o sea, es un poquito cansado. Y entonces nosotros decimos, un 3 mil colones es un precio justo donde vas a recoger lo que tienes que pagar y te ganas algo de tus esfuerzos. Es que de eso se trata, vamos a ver, es un negocio, es un trabajo. O sea, como cualquier negocio siempre se busca obtener ganancias. Yo creo que ninguna empresa, ningún negocio va a trabajar solo para quedar en cero. O sea, aparte de eso, vamos a ver, este es el sustento de tu familia. Sí, exacto. O sea, 5 hijos, o sea, de ahí comen 6 bocas, 7 bocas, ¿verdad? Ok, entonces, esto es un tema, aparte de eso, vamos a ver, seamos realistas. Uno se viene aquí al puerto y se come un señor vigorón. O sea, no me como un vigoroncito de mil, no, me como un señor vigorón. O sea, es algo que usted dice, vale la pena, es un almuercito más. A veces nos preguntan, ¿qué tamaño es el vigorón? Es algo que lo va a llenar, usted va a pagar 3 mil colones, pero va a estar contento. No es que sea, uno queda pero repleto con un vigorón, o sea, un vigorón y una cerveza y ya uno está listo. Ah, riquísimo. Y ya estamos. Dice, lo que les digo yo a mis clientes es, venir al puerto y no comerse un vigorón, no vino a Punta Arenas. Es como no venir al puerto, esa se la compro, Evelyn, esa sí se la compro. Yo siempre he dicho lo mismo, venir al puerto y no comerse un vigorón, es como no venir. Exacto. Siento que algo me falta, siento que me falta mojarme los pies en el Navagua, más o menos por ahí. Ok, entonces, me contabas que además, bueno, de todo esto, por dicha, ya tienes el proceso, o ya tienes tu patente municipal. Sí, ya tengo mi patente. Sí, eso es muy, pero muy importante. Ya casi nos vamos a ir al corte. ¿Viste qué rápido se nos fue? ¿Viste? Te lo dije. Nos vamos a ir al primer corte de este programa y al regreso vamos a conocer cuál ha sido el proceso que ha llevado tanto Evelyn como las otras mujeres que pertenecen a la asociación de vendedoras de vigorones, de copos y de cajetas de acá de Punta Arenas para poder obtener sus permisos, no solo los municipales, sino también los del Ministerio de Salud, para que usted esté completamente seguro de la calidad del producto que usted viene a consumir acá a Punta Arenas. Ya casi volvemos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Gracias por seguir con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Hoy estamos hablando con Berlín, que es la presidenta de la Asociación de Vendedoras de Vigorones, de Copos y de Cajetas de acá de Punta Arenas. Yo no soy ustedes, pero yo ya me tengo un hambre de solamente imaginarme los señores vigorones que se venden acá en Punta Arenas. Gracias. Berlín, antes de irnos al corte, nos comentabas que ustedes ya tienen sus permisos municipales, o sea, sus permisos patentes. Creo que eso es un tema muy, pero muy importante que nosotros debemos de rescatar en este programa porque eso nos lleva para mí a dos cosas muy, pero muy vitales. Uno, la famosa formalización o formalidad del negocio. O sea, ustedes no están de manera irregular. No, ¿verdad? Son como un negocio, como cualquier otro, nada más que no tienen un establecimiento físico como un restaurante, sino que lo tienen, digamos que afuera, en las aceras. Pero eso no quiere decir que estén irregulares. Ya ustedes han cumplido con todo lo que establece la ley y por esa razón es que ustedes tienen sus patentes. Eso a nosotros como consumidores por lo menos nos garantiza que ustedes están en regla y que si pasa algo, yo puedo ir a hacer un reclamo porque usted entonces eso nos da seguridad de la calidad del producto que ustedes nos ofrecen a nosotros. Sí, y la manera de cómo nos manipulamos porque todas nosotras tenemos que tener un curso de manipulación, o sea, un carnet donde nosotros nos nos identifique que estamos en regla, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos supervisadas. Porque cuando hay, por ejemplo, en verano, el Ministerio de Salud va a ciertos puestitos y toma muestras de cómo manipulamos nosotros los productos. Eso es importantísimo porque, y verás cómo me encanta que saber, de verdad, saber, me fascina saber, me enorgullece muchísimo que ustedes como gremio tengan esta línea. Porque encontramos ventas ambulantes en todo lado, decías vos, la famosa competencia desleal, ¿verdad? Y uno dice, está bien, o sea, al final de cuentas, pues bueno, todos tenemos que pulsearla, dice uno, ¿verdad? O sea, pero la seguridad que te da el hecho de saber de que yo entro a un local comercial y que tiene todo en regla, eso no, o sea, eso no se cambia por nada ni por nadie porque ustedes trabajan con alimentos. O sea, eso es un tema muy delicado. Sí, sí, lo que es manipulación, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado porque la contaminación o algo, o sea, cabe una demanda, o uno no puede jugar con la vida o la salud de una persona. Correcto. O sea, manipulando algo que esté mal o dar algo, este, mal, o sea, no, no cabe, o sea, nosotros sí tenemos mucho cuidado en eso, o sea, tenemos un programa de trabajo en lo que se les exige a las demás compañeras de cómo trabajar, o sea, no, como nosotras, este, cuando tenemos reuniones, es lo primero que yo les hago ver a ellas, o sea, muchachas, este, tenemos que trabajar con tapabocas, por favor, con guantes, sus gorritas, calzado, cerrado, no podemos trabajar con sandalias, siempre el agua y el jabón, porque como son carritos pequeñitos que están al aire, entonces nos permitieron como esos, esos lavamanos con tarritos de agua provisionalmente, porque el alcalde había llegado a otro acuerdo con nosotros, pero ahí está un proceso ahí de los puestos, cómo nos van a colocar, entonces no se ha puesto de acuerdo qué van a hacer con nosotros, pero ahí estamos, cumpliendo con nuestras medidas de salud. Por lo menos exactamente, ustedes están cumpliendo con lo mínimo que se les requiere, y eso de verdad que es lo importante, y tal vez ahí es donde nosotros también debemos de valorar el precio, o sea, vamos a ver, no es lo mismo que yo compre un producto que cueste tanto, pero yo tengo la seguridad de lo que estoy comiendo a que yo pague cualquier precio, que después no sé a quién le puedo reclamar, o peor aún, voy a reclamar, pero no tengo cómo hacerlo legal porque no hay permisos, no hay nada, entonces de verdad que importante es conocer esto, y sobre todo también para motivar a la gente, para que no se quede solo en la informalidad, porque muchas veces tal vez las personas dirán, ay no, pero es que solamente vendo vigorones, no, o sea, no es solo eso, no, no, o sea, es un producto alimenticio. Berlín, ¿cuántos años tiene la asociación de existir? Bueno, la asociación va a cumplir 10 años el próximo año, tenemos 9 ahorita, como asociación, pero las vigoroneras tienen años, ahí hay vigoroneras de 30, 40 años, o sea, que recuerdo que cuando estaba muy niña, lo que había en el Paseo de los Turistas eran 3 vigoroneras nada más, y ahí poco a poco se fueron multiplicando, que ahora somos creo que unas 50 vigoroneras en todo el Paseo de los Turistas. Desde la Capitanía hasta más o menos como el Parque Lobo, ¿verdad? Acá al Faro. Hasta el Faro. Sí, somos 50 vigoroneras. ¿Dónde está tu puesto? No te he preguntado. Mi puesto está frente al Hotel Oasis. Frente al Oasis, no más entrando, no más entrando al puerto, ahí está. Sí, mi carrito es Vigorones Vilma, tiene el nombre de mi mamá. Ajá. Sí, porque mucha gente la conoce a ella, entonces nos identificamos con eso. Las compañeras tienen sus carritos también rotulados, Vigorones Leo, Vigorones Alba, Vigorones Sandra. Entonces, cada una de nosotras tenemos nuestras clientas, entonces nos buscan, vamos a buscar a doña Vilma. Ajá. Entonces, ya ahí, por ahí, dirás qué bonito, porque cuando nos ofrecieron rotularnos las carretitas, yo decía, chicas, qué bonito, este, rotulen los carros con los nombres de ustedes, así usted, su cliente la va a ir a buscar donde usted esté. Exactamente. Pero, bueno, ahorita lo que tenemos es como una problemática como asociación. Nosotras somos 50 vigoroneras. Ajá. Un principio se nos prometió legalizarnos a todas, porque tenemos un récord, digamos, de años. Nosotros tenemos documentos que nos hacen constar que somos vendedoras viejas, pioneras. Ajá. Entonces, la municipalidad se comprometió a darnos las patentes. Ah, ok. Donde solo nos dio 25. Les faltan... 25 más. Poco menos, sí. Poco menos de 30. Ajá, 25. Y los coperos, ¿verdad? Y las cajeteras, porque en las 25 nos dieron, creo que son tres patentes de cajetas y tres patentes de copos. Ajá. Y 20 y resto de... 20, creo, 19 de vigorones. Entonces, sí nos falta como que nos ayuden con las demás compañeras, pero ahí estamos luchando. Eso es lo importante, Berlín, de estar agremiados. Ajá. Es lo importante porque las luchas no se hacen individuales. No. No es lo mismo que vaya a Berlín a solicitarlo al Consejo Municipal a que vayan 50 personas agremiadas en una asociación o que tienen representación en una asociación. Evidentemente van tres, cuatro en nombre de... Pero hay todo un grupo de personas detrás que están esperando una respuesta. Entonces, qué importante de verdad el hecho de que ustedes hayan decidido agremiarse, porque esto es una decisión. Y me imagino que no es nada sencillo, Berlín, tener que coordinar, organizar a casi 70 personas que me dijiste que tienen la asociación ahorita. Es un poquito complicado, porque usted sabe que los seres humanos todos pensamos diferente. Exacto. Todos pensamos diferente. Entonces, imagínese que es uno agarrar a 70 personas y como que hacerles ver una misma idea. Y entonces ellos, uno piensa diferente, otro piensa por allá, pero ahí vamos. La idea es que todos vamos por un mismo propósito, que es legalizarnos y trabajar bien. Porque la municipalidad en un momento nos anduvo quitando a los vendedores ilegales. Fue que nosotros peleamos ahí y no, sí está bien que limpien la playa. Porque para el verano, si somos cien, se triplican. Son 300 vendedores de San José, de Alajuela, de otros lados. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que los inspectores municipales vayan y quiten esas ventas. Todos tenemos derecho, pero lo que nosotros llevamos, sol y arena, vientos, lluvias, para que otras personas vengan en temporadas buenas y nos quiten eso, ¿verdad? Que estamos deseando, nosotros estamos deseando que llegue el verano. Todos, todos estamos deseando, y yo sé que usted también en su casa está deseando que se venga el verano para venirse para el puerto. Y ya saben, se van a venir a comer un delicioso vigorón, ¿verdad? Y sobre todo, de verdad, lo importante de esto es que usted no solo va a venir a contribuir con la reactivación económica, ¿verdad? Y todo ese tema, sino que también vas a venir a... Apoyar a nuestras familias, porque esto vivimos nosotros, ¿verdad? Pero apoyar, pero vas a venir a apoyar a gente que trabaja, que emprende, y sobre todo que lucha por hacer las cosas de manera correcta. O sea, que están tratando de hacer la forma correcta. Todo emprendimiento nace de manera informal, pero la obligación de todo emprendimiento, de todo emprendedor, es volverse formal. Y ustedes luchan por eso. Así es. Esa es la importancia, esa es la importancia de venir, porque igual vas a comer el producto de manera segura, como lo decíamos. De Linc, 70 personas agremiadas. De verdad que a mí todavía me retumba el número, porque es que es mucha gente. Sí, sí, no, y te cuento que las 70, como te dije, son 50 vigoroneras, porque en mi asociación solo vigoroneras había un principio. Ajá. Después fue que abrimos lo que es la cédula jurídica y pusimos una cláusula ahí donde podían ingresar otras ventas. Eso te iba a preguntar. Entonces hay coperos, hay cajeteras, hay artesanos. Guau. Entonces, pero igual hay otra asociación que tiene casi que parecida la cantidad. Estamos hablando de 140, 150 personas aproximadamente. En todo el Paseo de los Turistas. Eso, exactamente, que se dedican a esas diferentes actividades acá en el Paseo de los Turistas. Esa es nuestra fuente de trabajo. Como puedes ver, Punta Arenas tal vez ha sido una de las provincias más afectadas con eso de trabajo. No hay fuentes de trabajo, si no es la pesca, es el turismo. O sea, Punta Arenas depende del turismo, porque el pescador igual. Ellos hacen ferias de pescados, ahí cuando estamos en verano, en la playa. Y nosotros también aprovechamos, porque nos invitan a ir los vigoroncitos, las cajetitas, los copos. Entonces, todos vamos ahí de la mano. Aquí nos ayudamos todos, ¿verdad? Todos. Aquí todos jalamos parejito. Qué lindo, qué bonito, porque Punta Arenas ha cambiado mucho. ¿De verdad? ¿Pensas que ha cambiado mucho en ese aspecto, Berlín? Sí, ha cambiado mucho, porque antes había como mucha división. Los empresarios o los comerciantes más grandes, a nosotros nos veían así como... De que, de hecho, los restaurantes estaban peleando porque nosotros no vendiéramos el vigorón, que eran ellos. Ah, de verdad. Decían, no, usted no va a venir al puerto a comerse un vigorón a un restaurante. Usted va a ir a un puestito de vigorón. Es ahí donde le sabe rico, en una hojita. La mente a uno lo engaña, pero sinceramente el vigorón en una hojita y en su bolsita, ¿de dónde le sabe delicioso? Pero ya todo bien con ellos, sí. Ah, sí, sí, ahora, digamos, ellos con nosotros más bien estamos como más organizados. Hemos sentido que nos han apoyado. Ajá. Porque con esto de, de las... Del COVID. Sí, y también que la municipalidad, o sea, ellos más bien nos apoyan a nosotros y nosotros a ellos. Lo que no queremos son más ventas. Ajá. Más ventas. No es egoísmo, pero sí necesitamos como de que los que estamos ahí, no más. Mientras estés formalizado, mientras estés haciendo las cosas bien, yo creo que se vale, porque eso ayuda a fortalecer. Pero si vos llevas la mentalidad de que, ay no, ¿para qué voy a sacar patente? Ay no, ¿para qué tanto trámite? Ay no, por esto, o tantas cosas que hay, creo que ahí sí los apoyo. Sí. La verdad, o sea, porque se vale siempre y cuando llegues a aportar cosas positivas a una asociación, a un grupo que ya está trabajando bien, aparte de eso están súper consolidados, ya tienen 10 años de existir. Sí, no, como te digo, ellos y nosotros ahí nos estamos apoyando, yo creo de que ahora es cuando mejor se ha trabajado, nada más que hay, suena feo, pero hay instituciones en Punta Arenas que son muy inoperantes. Eso es un tema muy interesante, del cual podríamos ponernos aquí a hablar de horas de horas. Sí, 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 yo sé, pero, o sea, pero no, no, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, vamos a lograr las patentes que nos faltan y yo sé que mis compañeras de alguna forma ahí, entre todas nos hemos apoyado. Vieres cómo me encanta, Berlín, escucharte de verdad hablar de esa forma tan positiva a nivel de gremio, a nivel del ambiente en el cual no solamente trabajan ustedes, sino que eso lo podríamos llamar como un ecosistema comercial, ¿verdad?, por decirlo así, porque aquí al final de cuentas todos necesitamos ganar, necesita ganar el comercio, ustedes son parte del comercio también de este cantón, y qué bonito de verdad escuchar que entre ustedes más bien han llegado a acuerparse, han llegado a un consenso, a una negociación positiva, en donde lo que buscamos al final de cuentas es tener un mejor Punta Arenas, tener mejores cosas para nuestra gente y pues darle oportunidad a todos, eso es lo que buscamos. Y es que es bonito, te cuento que es bonito, porque en el grupo de nosotras la mayoría somos madres, cabezas de hogar, muchas, o sea, somos madres solteras, y es bonito ver que hay señoras, yo les tengo demasiado respeto a mi trabajo, y de hecho a ellas, a las mayores de edad, ya las adultas mayores, que todavía están en una mesa de vigorón, y yo digo, mi respeto, porque yo con 35 años, a veces me siento cansada, y ellas con 65, 68 años, digo yo, su cuerpito ha llevado sol en esa playa, o sea, el respeto que uno tiene por cada una de mis compañeras, te puedo decir que es lindo, es lindo ver, y sería bonito como que vos veas, cuando estamos todas reunidas, el intercambio que tenemos, verdad, de las ideas que tenemos de chiquillas, por qué no hacemos tal cosa, cuando hay alguna feria de vigorón, cómo se motivan todas, porque es lindo ver uno la gente que le gusta el vigorón, que lo disfrute. Cuando hagan esas ferias, Berlín, le voy a dejar la tarea de que nos invite, ¿cierto, Alan? Nos invitan, y nosotros nos vamos a cubrir esa feria del vigorón. Claro que sí. Es compromiso, Berlín. Es compromiso, están cordialmente invitados. Ustedes son testigos de que la próxima feria del vigorón distrito emprendedor va a estar ahí haciéndole la boca a agua. Berlín, de verdad que ha sido un enorme placer conocerte, no te quiero dejar ir, pero es que por allá, doña Leonor, ya me está haciendo ojitos también. A no, claro que sí, claro. Ya me está haciendo ojitos. No, a mí el placer fue para mí contarles un poquitito de mi historia y de mis compañeras. Más bien en algún momento si pudieras hacer como un recorrido y pudieras saber un poquitico más de algunas, ¿verdad? Sería interesante. Te voy a decir algo. Y ya se nos corrió mucho el segmento, pero no importa. Te voy a contar algo. El 14 de agosto del 2019, Distrito Emprendedor hizo un en vivo, un programa completamente en vivo con las vigoroneras. Ajá, ahí estuvimos. Pero no está de más. Vamos a aceptar la invitación. ¿Qué te parece, Alan? Sí, aceptamos la invitación y nos vamos a hacer un segundo recorrido. En la de menos, usted se comprometió a invitarnos a la Feria del Vigorón. Yo me comprometo con usted a que vamos a tener que ir a hacernos un en vivo para hacer un recorrido y conocer un poquito más, de verdad, de todas estas mujeres que están en este gremio, que de verdad nosotros respetamos muchísimo, de verdad. Las respetamos muchísimo porque, ¿qué sería de puntarenas sin estas mujeres? Creo que no seríamos mucho o no tendríamos mucho de la identidad que tenemos hoy en día. De verdad, Berlín, esta es tu casa. De verdad, qué honor tenerte acá. Cuando quieras regresar, con todo el gusto. Muchísimas gracias. El honor fue para mí estar con ustedes acá. Y usted no se despegue porque ya viene doña Leonor. Doña Leonor es otra de las grandes mujeres que se dedican a la vinta de vigorones acá en Punta Arenas. Y nos va a contar también un poco más sobre la asociación de vendedores de vigorones, coperos y cajeteros de acá de Punta Arenas. Ya casi volvemos. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV. La forma diferente de hacer radio. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Hoy acompañadísima de dos grandes mujeres que son miembros de la asociación de vendedoras de vigorones, de copos y de cajetas de acá de Punta Arenas. En los segmentos anteriores estuvimos con doña Berlín, que es la presidenta de la asociación. Y hoy me acompaña ahorita, en este momento, tengo a doña Leonor. Ella es la actual secretaria de la asociación y me estaba contando aquí fuera de cámaras porque yo le preguntaba, doña Leonor, ¿cómo es que usted llega a vender vigorones? Y ella me dice, mi historia es muy diferente a la de todos. Doña Leonor, contémosle a la gente cuál es su historia. Bueno, buenas tardes. Pues mi historia comienza diferente porque yo llegué a saludar a una amiga que en ese entonces era la actual presidenta, Vanessa Galán. Ah, doña Vani. Y resulta de que ese día ella estaba muy atareada, había mucha gente. Y me dice, ¿usted sabe hacer cacho? No. Entonces, me dice, pues aprenda, tome. Y ya empieza. Y ya me puse a ayudarle. Y al final me dice, ¿usted puede venir los fines de semana? Y yo, sí. Y así empecé. Empecé cortándome los dedos porque yo no sabía. Yo tenía dos manos izquierdas, digamos. Y era difícil, pero por mi condición de salud, yo soy diabética y hipertense. Entonces, a mí me dio un coma diabético hace años. Hace cinco años. Entonces, casi me muero. Entonces, después de eso me dice mi hijo, el que tiene 15 horas. Me dice, ¿por qué no te pones a vender sola? Cuando no puedes, no puedes porque estás enferma. Entonces, no tienes un patrón. Vos sos la misma jefa tuya. Cuando le dio esa situación, ¿usted todavía trabajaba con doña Vanessa? Exacto. Con la mamá de ella trabajaba. Ah, con la mamá de doña Vanessa. Y entonces, y dije, ya y sí. Aquí la cosa era, no tenía plata. Entonces, yo empecé de cero. Empecé en una mesita de plástica. Allá por la punta, por el Yadrán. Ajá. Y me acuerdo que la primera vez había un ventolero y se me llevó hasta la mesa. Pero bueno, son cajes del oficio. Y este, y yo me propuse. Y yo dije, sí, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a lograr. Y aquí estoy involucrada. Ya me metí. Ahora ya está parte de la junta directiva y todo. Pero ya aquí estamos. ¿Hace cuántos años de eso? De que yo inicié. Ya son, voy para siete años casi. Siete años. Sí. Así, por casualidad, todo fue por casualidad. Se dice muy fácil, ¿verdad? Siete años y empieza a ver uno hacia atrás. Y yo lo que hacía era que llegaban de ella y la veía haciendo los chicharrones. Y yo, ¿y qué le echaste? ¿Y qué hiciste? Y todo era de vista. Y de estarla viendo a ella y así aprendí. Doña Leonor, y esa, vamos a ver, ese primer momento. Porque, vamos a ver, te fuiste prácticamente que allá. O sea, a lo último. Yo era para no perjudicar a nadie porque me decían, es que si te pones de tal lado y si te pones, entonces, no, si quieres me voy a poner allá. Y pues bien, pues gracias a Dios, este, había gente que sí, llegaba hasta allá y, pues bien, me fue bien. De hecho, se lo iba a preguntar porque hasta allá, al final, ¿verdad? Pero aunque usted no crezca, al final del túnel siempre se ve. Siempre se ve la luz, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, sí, gracias a Dios, yo logré. Yo vendía y terminaba temprano. Y no llevaba mucho porque yo apenas comenzaba, entonces me daba miedo, como dicen, arriesgarme, pero siempre lo hacía. ¿Y cuánto tiempo, digamos, duraste ahí y ingresaste ya a la asociación? Ahí duré como, como tres meses. Ah, un poquito. Tres meses y después insistía, insistía y que vea y que sí queda. Entonces, en eso había una señora que, que era de Jacó. Entonces, me dijeron que la señora se fue y que entonces ya yo ya anduve metida y metida y metida. Hasta que en una votación, este, pues pedí, ¿verdad? Que me, que me, que si podía entrar a la asociación. Entonces, y a mí es que como que, como que me gusta eso de, 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 de andar metida en estas cosas porque, este. Sí, yo creo que yo me di cuenta de eso. Sí, usted vio que la anduve, bueno, pero hasta que llegué. Y a mí como que me gusta eso. Entonces, este, ya dicen que el que insiste, persiste y lo logra. Entonces, ya y cuando, cuando ya viera que ya este es el segundo año que ya llevo de secretaria de la asociación. Guau, que es una responsabilidad muy grande, de verdad, estar en una junta directiva en donde tenés la representación de, bueno, hablábamos, 70 personas que tienen los mismos intereses que vos, pero no tienen las mismas necesidades que vos. Vieras de que ahorita, de mi parte, yo lo que hago es, este, me concentro mucho en buscar capacitaciones, si te diste cuenta. Exacto. Este, yo soy más metida que la pobreza, entonces, este, llegué, llegué y parí, y por casualidad, llegué a Lina de Fray Casiano, porque llegué solicitando otra cosa. Y, como te digo, soy tan metida que le caí, gracias a Dios, en gracia y, y este, y me dieron la oportunidad de poder primero meter a las compañeras a hacer cursos de manipulación, a las que ya lo tenían, pero que tenían que, que, este, actualizarlo. Entonces, llegué, por ahí me fui metiendo y me fui metiendo hasta que, ahí han salido, ya salió un curso de inglés para principiantes, porque yo les decía, es que nosotros trabajamos en la playa, y que por lo menos decir cuánto cuesta el vigorón en inglés. Entonces, ya salieron las primeras diez con un cursito de inglés. Ahorita se abrió, hubo un curso que no tenía nada que ver, pero ahí metí un grupo, este, de lo que era enmarcado de cuadros. Ajá. Que ahorita yo estaba viendo estos cuadros, y ya uno se pone a analizarlos, porque yo me metí en eso. Entonces, este, ahorita hay uno de cómputo, que la UNED nos está, este, ayudando con esos cursos. Entonces, uno trata de andar, de, yo escucho, que tocaron en algún lado, entonces yo fui y pregunté, y si se puede, se puede, y si no, pues, ya hay. Sí, pero sí trato de que, porque algunas me dicen, ay, yo quiero un curso, yo quiero un curso de esto, yo quiero, entonces allá ando, y ya vienen los cursos de manipulación, y ya vienen los cursos para refrescamiento. Entonces, prácticamente que a eso es a lo que yo trato de enfocarme, en sacar cursos para las huilas, para que se preparen, y que no queden solo verdad, en que digan, ah, es solo una bigolonera, o como nosotras, que nosotras vamos y estudiamos. Y no creas que es fácil, él corre y corre, va y viene, y que hay que estudiar, y en el caso de mi compañera, que ella tiene varios chiquillos pequeños, yo porque el mío es de 15 años, ya el menor, tengo cuatro, pero ya el menor tiene 15. Otra mujer valientísima. ¿Qué le queda a uno? ¿Cuatro hijos? ¿Qué le queda a uno? No le queda a otra. Pero sí, este, ya, y lo que tratamos es de que también, no solo queden que son vendedoras, sino que también que, que se quieran preparar, ¿verdad? Porque también tenemos muchachas jóvenes, y al mismo tiempo tenemos señoras mayores, que, que también ellas dicen, no, nosotras también podemos, nosotras también queremos. Entonces, ya, y uno, eso es lo que trata, de que no es solo asociación por asociación, sino que, que evolucionen un poco. Ustedes no se imaginan qué orgullosa me siento yo de poder traer estas historias acá, a este espacio, y ojalá que usted también se sienta orgulloso de conocer a estas mujeres, conocer todo el trabajo hormiga que hacen detrás, porque, o sea, no son impulsadas por ninguna institución, lo hacen solitas, ahí van. Uno, o sea, van tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, y muchas veces nosotros nos quejamos de que no hay oportunidades, que no hay opciones. Pero ellas no se quedan con ese no hay. Es que no hay pelucha que la que no seas. Exacto. Yo llego a tocar la puerta. Y escucharlas que estudian, y como decía doña Leonor, que no se queden con que son unas simples vigoroneras. Yo no sé ustedes, pero yo ya me imaginé a todas estas mujeres hablando inglés fluido. A todas, me las imaginé. Primeras, que así sea. O sea, eso sería otra cosa completamente diferente, le cambiaríamos la imagen completamente diferente a nuestro sector comercial de Punta Arenas, sobre todo el que está en la playa. Ahora, si usted que está ahí en la casa tiene alguna institución educativa. Sería muy bueno. Exacto. Y que pueda brindar cursos de capacitación, de formación. Si usted es un profesional que da ese tipo de servicios de formación, comuníquese con ellos. Entonces, ya nosotros les vamos a dar los datos, porque eso es lo que nosotros ocupamos. Necesitamos gente que tenga ganas de hacer las cosas diferentes. Es de hacer lo mismo que haces, pero hacerlo de una forma diferente. Exactamente. Doña Leonor, usted también está estudiando aparte, ¿verdad? Sí. Sí. Yo estoy estudiando y lo mío es complicado porque viera de que yo tengo estudios hasta cuarto año de colegio. Ajá. Pero yo soy tica, pero viví un tiempo en Nicaragua porque mis papás son nicaragüenses. Entonces, el laxo que ellos me llevaron a Nicaragua y que yo rebeldemente me regresé, cuando yo quedé embarazada de mi primer hijo, yo me traje y no traje, me traje todo, la panza y todo, pero no me traje los títulos. No se trajo los títulos y los perdiste allá. Entonces, ahora es complicado. Entonces, pero, siempre quise estudiar, pero como me decían, no, tiene que regresar a hacer esto. ¿Qué? ¿Qué? Y que por lo menos me regresaran a tercero, pero bueno. Empezaron las capacitaciones y cursos en el INAH y me dice la señora del INAH, qué pecado que usted se preocupa por andar para allá y para acá y que la que no puede hacer los cursos es usted. Eso te iba a decir, te estabas preocupando por las demás, pero... Entonces, llegó ella... ¿Cómo nos pasa? Exacto. Entonces, cuando llegó el curso de inglés, a mí me dolió, porque a mí me gusta, pero no podía entrar. Entonces, me dice ella, hágase un propósito, vaya, saque el cesto, no importa, vea todo el tiempo que usted ha perdido, ya estuviera hace rato, lo hubiera sacado. Y yo, sí, hagamos, entonces hagamos algo. Me da la oportunidad cuando yo ya tenga el título, sí, me dice. Entonces, y me matriculé, me matriculé y aquí en nombre de Dios, decía yo, porque llevo más de 20 años de no estudiar y ahora, decía, y mis hijos, y, ay, que vas a poder, y, bueno, te voy a demostrar, les decía yo. Y ya pasé quinto y ya ahorita me salgo de sexto y no crea que, por un lado me duele, pero por otro lado digo yo, no, ya, y es que ha pasado tanto tiempo que igual es mejor volver a calentar la cabeza otra vez, porque ya uno, ya a los 20 que uno tenía, ya a los 46, ya no es lo mismo, entonces, aquí estoy. Doña Leonor, ¿dónde está su puesto? Mi puesto está por Caite Negro. Ah, ok, más para casito, ok. Casi, casi que el frente donde quedaba Matobes, exactamente en esa esquinita. Exactamente ahí, casi, casi diagonal a la bus. Exacto. Por ahí, ok, para que se nos vayan ubicando, entonces, por dónde tenemos que ir a comprar vigorones. Igual, o sea, toda esa franja ahí, la verdad es que… Bueno, en cualquier puesto ahí le atienden y le atienden bien y le van a servir un buen vigorón, que es lo principal. Y no solo eso, sino que todos tienen las normas de seguridad que exige la regulación nacional. Eso es, de verdad que eso es lo que yo… Usted siempre va a encontrar ahí el baldecito con agua, el jaboncito, el alcohol, para que usted se lave las manos antes de recibir su vigorón. Y igual nosotras adentro tenemos que tener todo, lavarnos las manos, ponernos los guantes, la máscara, o sea, Dios guarde que no estés así porque si no nos cae el Ministerio de Salud. Esa es la importante, en realidad eso es lo importante y quizás muchas personas le huyen a eso, la verdad, porque eso es lo que lleva a la informalidad. Pero la formalidad te da seguridad. A mí como consumidora me da seguridad y eso es vital, sobre todo en temas de gestión de alimentos, consumo. Exactamente. Y sobre todo, bien que mal, estamos en la calle, estamos expuestos. Entonces, con mucha más razón, hay que ser doblemente precavidos. Y con ellas tenemos la seguridad de que las cosas se hacen como deben de ser. De que a pesar de las múltiples circunstancias de la vida, a pesar de los altos costos en los que muchas personas se quejan, y esa es la principal excusa por la cual dicen, no me formalizo, ya ustedes escucharon cuáles son los costos que deben de ellas de asumir. Y además de eso, también asumen la responsabilidad de hacer las cosas como debe de ser. Ya regresamos y vamos a terminar de conversar con Doña Leonor. Vamos a conocer rápidamente cómo fue el tema de pandemia el año pasado y sobre todo los contactos. donde las pueden ustedes contactar para los cursos de capacitación que yo sé que les van a llegar y también por si las quieren contratar para algún evento, para que puedan llevar vigorones de verdad hasta sus eventos. Ya casi regresamos. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Espero que ustedes de verdad estén pasando un programa tan lindo como el que tenemos el día de hoy. Les reitero, para nosotros es un honor de verdad poder traer estas historias a este espacio. Muchas veces nosotros venimos hasta Punta Arenas con la ilusión de venirnos a comer un vigorón. Y qué rico, en serio. Pero ni siquiera nos detenemos a conocer quién es esa mujer que está detrás de este puesto. Y hoy hemos tenido la oportunidad de conocer la historia de dos que representan a 50 que están agremiadas en la asociación de vendedoras de vigorones, de copos y de cajetas de acá de Punta Arenas. Pero también hay muchas otras más que todavía tal vez no se han logrado agremiar y que de verdad las motivamos desde ya para que se sigan agremiando, porque ya escucharon a doña Leonor la serie de capacitaciones que están recibiendo. Y qué importante que es eso para nosotros como Cantón Central. Si queremos cambiar el perfil de nuestra provincia, atraer un mercado turístico diferente, eso es vital. Es súper importante. Nos fueron completamente ajenas a todo lo que pasó en el 2020. Una situación que todavía estamos ahí sintiendo, apenas nos estamos ahí medio reponiendo. ¿Cómo fue esa situación, doña Leonor? Dura, demasiado dura, porque tras que somos muchas, las ventas bajaron inmensamente. Ya hay preocupación entre todas, porque la mayoría somos jefas de hogar. La mayoría tenemos hijos, sean pequeños o sean más grandes, pero hay que recordar de que algunos van al cole, algunos van a la escuela. Y entonces es duro, porque a veces venías y tal vez solo dos, tres vigorones en todo el día. Y entonces, y ya cuesta mucho, porque como dice mi compañera, hay que pagar el taxi. Hay que pagar, bueno, yo soy una de las que yo solo pago el taxi para venir. Ya me voy en bus, porque allí no puedo estar pagando todo. Entonces, y eso hay que pagar el parqueo, pagar esto, pagar el otro. Algunas dejamos de trabajar un tiempo, porque ir a la playa y no vender nada, no había. Pero el problema era que hay que seguir pagando, porque hay que pagar el parqueo. El parqueo no se puede quedar ahí. Entonces, este, para todos, la situación para todos fue muy, es todavía. Porque con esto de restricciones y todo que han habido, entonces la gente no se arriesga a venir. Y que tener que regresarse temprano, o que si llovió, o que si, Entonces, entre el clima y la pandemia y las restricciones, y entonces no, no, no da basto. Claro. Entonces, algunas dejamos de venir por un tiempo, porque este, pues es muy duro venir, y dos, tres vigorones en todo el día, y llevando sol, llevando lo que sea, y ahí en la playa, porque no te queda de otra. Y yo me recuerdo de que era de cuestión de que venís aquí a la playa, y tenés que poner la carita de, y solo uno Dios sabe por dentro, ¡Ay, Señor, que pueda vender! ¡Ay, Señor, que es complicado! Pero, por lo menos nadie se murió de hambre. Eso iba a decir, aquí estamos de pie. Tocamos puertas y recibimos una ayudita por ahí, y este, pues ahí estamos, sobreviviendo. Por medio de la asociación, ¿ustedes pudieron colaborarle a sus asociados en estos momentos? Hubieron, hemos tenido, tuvimos una pérdida de un compañero que murió por COVID, tuvimos compañeros que tuvieron COVID, y pues tratar como ayudar y todo, pero, ya, pero uno quiere ayudar, ¿verdad? Pero difícil, pero bueno. Bueno, pero aquí estamos. Aquí estamos en la lucha todavía. Ya se está reponiendo un poco más, ¿verdad? Y esperemos que, esperemos que siga así, porque este, ya entró la temporada de cruceros, ya las restricciones, estoy viendo que ya van alargando un poquito, entonces, esperemos que esto cambie. Tiene que cambiar, ¿verdad? Y si usted viene al puerto, no se le olvide pasar a comerse un vigorón, como lo dijimos anteriormente. Exacto. Si usted viene al puerto y no se come un vigorón, es como si no hubiera venido al puerto. Exacto. Incluso nosotros mismos que vivimos acá, cuando vengamos acá a Punta Arenas, a darnos una vuelta acá por el paseo, comprémonos aunque sea un vigorón y nos lo comemos entre tres, no importa. O un chuchillo, o unas cajetitas, llevárselas a la casa. Exacto, exacto. Sabemos que la cosa está complicada para todos, pero Dios da para todos también. Exactamente. Así es. Doña Leonor, ¿dónde las contactamos? Bueno, si es para tema de, así como que usted quiera hacer una reunión y quiere bastantes vigorones, pues, o contacta a la compañera Berling. Ajá. Al, espérame porque no me suena. Búscalo, no hay problema. El número de ella es, bueno, el mío es 7198-7945. Ok, otra vez. Y 7198-7945. Ok. Y el número de mi compañera Berlín es 665-5445. Ok. Otra vez el de Berlín. 665-5445. Ok. Ahí tienen los números de teléfono, de verdad, para lo que ustedes consideren que puedan hacer con estas señoras, con estos trabajadores, porque en realidad eso es lo que son. Son colaboradores en conjunto de todo lo que es el sector de la playa, del paseo de los turistas. Se puede encontrar ahí coperos, vigoroneras, productores de cajetas, porque también las hacen. Ellas mismas las hacen. Exacto. Artesanos también. Entonces, si usted siente que tal vez, no sé, puede ser algún negocio, que tal vez a la larga tenga algún puestito y quiera algunos souvenirs, se pueden comunicar con ellas para que los contacten o los pongan en comunicación con algún artesano de la zona. Ya empezaron a hacerse algunos tipos de eventos también. Bueno, si usted quiere llevar. Exactamente. Puede comunicarse con ellas. Y qué bonito, o sea, qué bonito hacer una actividad, una celebración y llevarse el puerto hasta su celebración, hasta su casa. Y le reitero, con todas las medidas de seguridad que establece la regulación de nuestro país. Doña Leonor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. De estar con nosotros. Esta es su casa. Esta es la casa de todos ustedes, de verdad. Este espacio por algo se llama Distrito Emprendedor. Nos encanta estar de la mano con ustedes. Entonces, no solo nos gusta conocer sus historias, sino que nos encanta también estar ahí con ustedes. En lo que podamos colaborarles, con muchísimo gusto. A veces quisiéramos también poder hacer más porque sabemos la calidad de personas que tenemos en nuestra provincia. Bueno, pues digamos que este va a ser el comienzo, ¿verdad? Es cierto. Vamos a esperar que nos inviten al Festival del Vigorón. Vamos a ver cómo lo organizamos. Muchísimas gracias, de verdad. A todos ustedes que estuvieron con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de estas historias. Los esperamos en un próximo programa de Distrito Emprendedor. Y no nos vamos a ir sin recordarles que usted puede ver este programa en las plataformas de Distrito Emprendedor, Radio Puerto TV de Facebook y en YouTube de Radio Puerto TV. Y además de eso, lo puede ver todos los martes a las 5 de la tarde por el canal 8 Análogo y canal 15 de Cabletica. Y así usted va a poder conocer todas las historias de nuestros emprendedores. Que pasen un excelente fin de semana y nosotros nos vemos en un nuevo programa de Distrito Emprendedor. Chao, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.